Bienvenido de nuevo, queridos lectores. Vamos a ver la solución de nuestro último desafío matemático electoral. Os recordamos que lo que teníamos que ver era, usando el método de Saint-Lagué, si una coalición obtendría los mismos escaños, menos escaños o más escaños que si los partidos se presentaran de manera individual. La solución es que, usando Saint-Lagué, los tres escenarios son posibles. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es dar un ejemplo de cada uno. En los tres casos, el ejemplo que vamos a dar va a utilizar tres partidos, que se reparten cinco escaños, y son los dos partidos que más votos han obtenido, que además obtendrán los mismos, los que van en coalición. Vamos a empezar con un ejemplo en que los partidos reciben los mismos escaños por separado que si fueran en coalición. En la siguiente tabla tenemos de nuevo tres partidos, A, B y C, donde se van a repartir cinco escaños entre cada uno. A ha recibido 200 votos, B ha recibido también 200, y el último de los partidos, C, ha recibido 72. A la hora de hacer el reparto de los escaños, lo que tenemos es que A recibe el primer escaño, B el segundo, C el tercero, A recibe el cuarto y B recibe el quinto. Es decir, en total, A recibe dos, B recibe dos y el partido C va a recibir uno. Ahora bien, cuando tengamos la coalición de A y B, lo que vamos a obtener es que A y B reciben juntos 400 votos y que cuando hacemos la división, tenemos aquí 133, va a estar 80, y ahora vamos a necesitar del último de los cocientes, al dividir entre 7, tenemos 57,14. ¿Cómo quedaría el reparto de escaños? La coalición A más B se llevaría el primero, se llevaría también el segundo, si nos fijamos, se van a llevar el tercero con 80, porque es más grande que 72, ahora C se llevaría el cuarto, y por último, la coalición entre A y B se llevaría el último de los escaños. Es decir, un total de cuatro escaños, mientras que el partido C se llevaría solo uno, igual que estábamos al principio. Bien, pues vamos ahora con un ejemplo similar al anterior, donde también se van a repartir cinco escaños, pero ahora lo que queremos es ver que es posible que la coalición obtenga más escaños que los partidos por separado. Pueden ser tres partidos, 190 votos, 190 votos y 40 votos. Entonces hacemos de nuevo las divisiones, entre 3, 5, no hace falta más de momento, del método de San Laguer, el cociente más alto es el 190, primer escaño, 190, segundo escaño, 73,3, tercer escaño, de 3,3, cuarto escaño, y el siguiente es este 40 del partido C. De manera que el reparto con los partidos por separado sería dos escaños A, dos AB y uno C. ¿Qué pasa ahora si A y B se coaligan y suman sus votos? Al sumar sus votos, la suma de los escaños es de los votos, perdón, es 380, al dividir entre 3 se obtiene 126,6, al dividir entre 5 se obtiene 76, al dividir entre 7 se obtiene 54,28, y ahora tenemos que ir hasta dividir entre 9, donde el cociente es 42,22. Miramos los números más altos, primer escaño para la coalición, segundo escaño para la coalición, tercer escaño para la coalición, cuarto escaño para la coalición, y quinto escaño también para la coalición, porque 42,22 es más grande que 40. De manera que en una situación de votos como esta, al ir coaligados, le han quitado el quinto escaño al partido C y la coalición sale beneficiada. Por último, vamos a ver un ejemplo en el que la coalición es capaz de perder un escaño. En este caso, repartimos de nuevo 5 escaños, como en los ejemplos anteriores, y los votos se van a distribuir de la siguiente manera. El primer partido va a obtener 210, el segundo va a obtener 210 y el último 190. A la hora del reparto de escaños, el primer escaño irá para A, el segundo para B, el tercero para C, el cuarto para A y el quinto para B. Es decir, los partidos A y B obtendrían dos escaños cada uno y el partido C obtendría solo uno. ¿Qué pasaría si A y B fueran en coalición? Pues ahora A y B obtendrían 420 votos y seguiríamos calculando el resto de los cocientes, obteniendo los números que tenemos ahora. Y el reparto de escaños quedaría de la siguiente manera. La coalición A más B se llevaría el primer escaño, ya no se llevaría el segundo, que se lo llevaría C, el tercero se lo llevaría la coalición, el cuarto también, pero el quinto escaño se lo llevaría el partido C, porque 63,3 es más grande que 60. Es decir, la coalición ha pasado de tener cuatro escaños por separado a tener tan solo tres y el partido C habría sido capaz de ganar un escaño con esa coalición. Quizás os preguntéis cómo hemos llegado a estos ejemplos y la respuesta es que los hemos alcanzado haciendo un poquito de matemáticas. Voy a mostrar, por ejemplo, cómo hemos visto el último, ese en el que la coalición perdía escaños. Nuestra situación que hemos planteado es cinco escaños, tres partidos, que obtienen respectivamente V, V otra vez y U puntos. Y hemos supuesto que V iba a ser más grande que U. Vamos a coaligar los partidos grandes. Entonces, en principio, queríamos un reparto de escaños 2, 2, 1. Entonces, para que sea 2, 2, 1, necesitamos que el partido pequeño se lleve un escaño antes de que los demás se lleven tres. Y tres corresponde a dividir entre cinco. Luego necesitamos que U sea más grande que V entre cinco. Por lo que es lo mismo, esto es equivalente a que 5 por U sea más grande que U. Por otra parte, queremos que si los partidos A y B van en coalición, pierdan el cuarto escaño y el partido C gane un segundo. Eso corresponde a lo siguiente. ¿Cuál es el cociente que nos dice que el partido C tiene un segundo escaño? El cociente es U entre tres. ¿Y qué cociente correspondería al cuarto escaño de la coalición? Pues el número de votos de la coalición es dos veces V y el cuarto escaño corresponde a dividir entre siete. Eso corresponde al cuarto escaño. Por tanto, lo que quiero es que U entre tres sea más grande que dos V entre siete. Eso lo que me da, buscando el cruzado, es que U tiene que ser más grande que seis veces V dividido entre siete. Poniendo juntas todas estas desigualdades, lo que resulta es que yo quiero que cinco por U sea más grande que V, que tiene que ser más grande que U, que tiene que ser más grande que seis por V partido entre siete. Entonces, para tener un ejemplo como el que hemos mostrado, necesito que se cumplan todas estas desigualdades a la vez. Y simplemente probando, si queréis, pues si ponéis V igual a 210 y U igual a 190, como hemos hecho nosotros, pues os obtiene un ejemplo en el que al ir A y B coaligados, pierden un escaño que les arrebata el partido C. Esperamos que hayáis disfrutado mucho con esta serie de desafíos matemáticos electorales. ¡Hasta otra!